Elrojinegro.com Comparte tu pasión ¡Vamos a la venta, loco! ¡La canante, el jabón! ¡La correa, la pelea, la chica! ¡La venta te siga donde jugué! ¡Alarme, boludo, te puse a la vez! ¡El vino y la droga me vuelan amende! ¡Lo vengo a detrás de toda esta fiesta! ¡Dale, son piernas, no me interesa! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale, dale, 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 dale!